Al analizar las cartas del apóstol Pablo, Pedro describe que en ellas y en algunos otros lugares de las escrituras hay algunas cosas difíciles de entender. Los indoctos e inconstantes tuercen o distorsionan estas palabras para su propia destrucción. Pedro no dice que todas las escrituras sean difíciles de entender, sino solo algunas de ellas. Esta semana le daremos una mirada a las posibles razones de estos desafíos y de qué manera podemos resolverlos. Bienvenido a la Escuela Sabático Universitaria. Te invito a que traigas tu Biblia y juntos aprendamos más de ella. También te invito a que visites nuestra página de internet que aparece en pantalla y puedas comentar sobre esta lección. ¡Comenzamos! Gracias por continuar con nosotros. Les agradezco a mis amigos por estar aquí. Y Moisés, te pediré que nos acompañes con una oración, por favor. Claro. Nuestro Dios y Padre Celestial, te agradecemos mucho porque siempre has estado con nosotros. Y ahora, mientras que estudiamos de su santa palabra, pedimos que sea de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasajes difíciles. Algo que en la Biblia ha sido controversial, porque en ocasiones nos puede dar a entender una cosa, o si no la leemos con detenimiento, puede decir otra. Dicho esto, me gustaría que leyéramos un versículo en la Biblia que les invito a que busquemos que se encuentre en 2 Timoteo 2, 10 al 15 y dice Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Y si somos fieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. No dejes de recordarles esto, y adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y que interpreta retacadamente la palabra de la verdad. Amén. Ahora, con esto en mente, me gustaría preguntarles, ¿qué nos enseña este versículo? En lo personal, a mí me hace recordar de que si encontramos nosotros un pasaje difícil en la Biblia, no debemos desanimarnos, sino pedir la dirección de su Espíritu Santo. También creo que es bonito leer cosas como, palabra fiel es esta, y también más adelante, cuando Él dice, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor. Y lo que me gusta de esto es que nos da a enseñar que toda la Escritura es palabra fiel, la Biblia es palabra fiel. Aún los textos que para nosotros parecen ser difíciles, es palabra fiel, y que debemos exhortarlos en cuanto a eso. Nos habla de la preparación que también tenemos que tener, y no de estar discutiendo en cosas vanas, en cosas que no edifican para la salvación. A mí lo que me parece más importante, y bueno, está en el versículo 14, dice, y exhortalos ante el Señor a no contender acerca de palabras. Ahí básicamente te está diciendo, pues lo que ya nosotros sabemos. Nosotros a la final tenemos una mentalidad muy finita. Sí, en la Biblia hay pasajes difíciles, y de pronto, inclusive cuando uno lee profecía, lo que estábamos hablando la otra vez que estábamos estudiando, esto de los 2.300 días, que el día por año, todo esto, a veces la persona llega a ese punto y se bloquea. O cuando alguien en la calle te pregunta, ah, ¿con qué tú eres? ¿Tú estudias la Biblia? Ah, y cuéntame qué dice este versículo. Y siempre te van a sacar el versículo el que más controversia tiene, el que es más complicado. Entonces, muchas veces nosotros por querer ser más, llegamos y tratamos de acomodar ese versículo a lo que nosotros creemos que es. Y a la final terminamos embarrándolas, porque pues no es lo que literal quiere decir el versículo, porque no vemos todo el contexto, porque no vemos todo lo que hemos practicado acá, que es como debemos entender la Biblia. Entonces, llega un punto en que a veces nosotros decimos como, primero lee, y si no entiendes es mejor que digas, oye, no entiendo eso, pero a la próxima te digo de qué trata. Entonces, es algo muy importante lo que dice aquí en el versículo 14. Ante el Señor a no contender acerca de palabras. Si no entendemos, busquemos ayuda, busquemos explicación, pero no nos pongamos a pelear sobre lo que nosotros creemos que es ese versículo. Es importante lo que dices, porque dentro de la Biblia existen, bueno, casi toda la Biblia está repleta de pasajes sencillos, fáciles de comprender, pero esos pasajes difíciles que requieren mayor habilidad mental para poder detenerse y leer paso a paso, palabra a palabra, cada uno de los versículos, en ocasiones puede llegar hasta caer en contiendas. No sé si les ha pasado, pero en algunas ocasiones, platicando con amigos de diferentes religiones, incluso hemos llegado a caer en algunos debates, y de pronto discutimos, pacíficamente, pero intercambiamos ideas, y siempre hay como esta confusión, y dentro de esta confusión, incluso, pues podemos llegar a pensar de que esto es falso, o de que lo que está escrito está mal redactado, y esa mal redacción invalida todo lo que dice la Biblia. No, inclusive a mí me ha pasado en consulta, cuando llegan parejas, que llega el hombre y a veces dicen, no, pero es que ella se debe someter a mí, porque la Biblia lo dice, y así como que hablan de un tema como de que ella tiene que hacer lo que yo digo, y a la final no, Dios en ningún punto en la Biblia dice eso de la mujer, en ninguna parte. Entonces, yo siento que es una manera de que, si la Biblia se lee simplemente con lo que uno cree que está buscando, estamos entendiendo todo lo contrario. Lo que dices me recuerda cuando de pronto buscamos, por ejemplo, un remedio casero, y ponemos, ¿en qué nos favorece o en qué nos ayuda comer melón? Cuando en realidad podríamos buscar propiedades del melón, por ejemplo, una manera de cómo buscar información que no nos ayude exactamente a corroborar nuestras ideas, como dijiste, sino a ver en qué cosas beneficia lo que estamos viendo o leyendo en algunos casos. Y Pablo aquí nos está enseñando a que utilicemos bien la palabra de verdad, a que vivamos una vida de acuerdo a la vida de Jesús. Así es. También, solo enfatizando sobre la última parte, el verso 15, dice, como vero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, básicamente la palabra de verdad. Y creo que básicamente eso es esencial ahí, usar bien la Biblia, no sacarla fuera de su contexto, aún los textos difíciles, no sacarlo fuera de su contexto, entender por qué estaba escrito ahí, investigar en qué momento de la historia se escribió esto y a qué se refería. Así es. Para continuar, me gustaría que leyéramos algunas citas. Lina, si nos apoyas con Primera de Crónicas 29.17, si me apoyas muy con Proverbios 2.7 y Primera de Tiboteo 4.16, si nos apoyas Betsaida. Estos versículos nos van a ayudar a poder entender la Biblia desde la postura honesta, cómo leer la Biblia con honestidad, sabiendo que nosotros incluso podríamos equivocarnos al leer y al tratar de interpretar un versículo, sin embargo, la manera en cómo la vamos a leer, pues se puede dar a ver en estos versículos. Pues mira, en Primera de Crónicas 29.17 dice, Dios mío, yo sé que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, te he ofrecido todo esto de manera voluntaria y con alegría he visto que tu pueblo, reunido aquí y ahora, te ha ofrendado con espontaneidad. Yo creo que aquí tú estás hablando de la honestidad. Yo siento que Dios siempre, siempre ha hablado con palabras de verdad a nosotros, ¿sí? Siempre nos ha dicho lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, al leer este pueblo, yo siento que Él siempre quiere que nosotros vengamos con una mente abierta, con honestidad, no con segundas intenciones, que se llama, sino como, vengo a ti a que me enseñes, puede que no tenga mucho entendimiento, que no tenga mucho conocimiento, pero vengo a ti a que tú me enseñes y me ayudes y yo siento que esa es como la honestidad que Él está buscando. Y hablando de eso, también el verso que me diste, voy a leer desde el verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan rectamente. Aquí, literalmente veo como Dios es el que da el conocimiento, da la sabiduría, aún para la interpretación de los textos difíciles de una manera apropiada, sabia e inteligente. Así es. Y continuamos en 1 Timoteo 4, el número 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Esto es muy importante, si aunque nosotros no entendemos la palabra de Dios, insistimos a que su Espíritu Santo sea derramado en nosotros para poder entenderlo, y no solo eso, que lo podamos compartir con las demás personas que necesitan también la salvación. Y es que al leer la Biblia, y teniendo en cuenta los pasajes que han leído, la honestidad juega un papel importante, porque nos ayuda a no evadir esos pasajes difíciles. En la vida, cuando vamos a lo largo de las etapas, y nos encontramos con algo, una dificultad, de pronto algunas personas pueden decir, uy no, mejor me echo para atrás, ¿no? Esta llamada zona de confort, mejor me quedo aquí a ver, pues, cómodamente cómo pasan las dificultades. Cuando en realidad tenemos textos bíblicos que nos hablan de esto, de que las dificultades no deben de ser un símbolo para detenernos, sino para ponernos delante de ellos, analizarlos con tranquilidad, y poder cruzarlos con la gracia de Dios. Y la fuerza, y también la guianza que nos da el Santo Espíritu. Así es, leyendo los textos, no nos indica que debamos evadirlos, o que debamos decir, ah no, esta pequeña parte de la Biblia ya no es real. O no es para mí. Creo que lo que dice aquí no va, ni para el tiempo, ni para lo que fue. Entonces, es ahí donde ya comentábamos en estudios pasados, donde le ponemos estos asteriscos. Ahora, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo en su vida personal ustedes pueden ser fieles a leer la Biblia? Bueno, yo creo que en mi caso sería, al momento de estudiar, intentar entender el contexto en el cual fue escrito, el momento en el que se escribió, y aplicarlo de una manera que funcione para mi día, los principios que tiene la Biblia. Para mí, estaba pensando lo que estabas hablando de la honestidad, y cómo Dios lo mira desde un punto en que uno no debe irse hacia otro lado. Siento que es como, si yo veo que hay algo difícil, hay algo que no entiendo, buscar los recursos y la manera para poder entender esto que se me está dificultando entender, o buscar el por qué se me está dificultando entender algún texto, porque puede ser que me esté tocando algo interno, y yo, pues, quiero, no lo quiero ver. Entonces, hay que también, eso yo siento que es la parte de la honestidad, como ver si eso está tocando algo un poco. Así es. En lo personal, cuando no entiendo un pasaje de la Biblia, lo único que pasa por mi mente es arrodillarme y orar a Dios. Abrir mi corazón y decirle al Señor, ayúdame a entender lo que tú tienes para mí, porque realmente quiero escuchar tu voz, quiero ponerlo en práctica. Así es, y hay una pregunta para el experto que tenemos el día de hoy, y dice de la siguiente manera. En contexto con Gálatas 6.9, si bien Pablo aquí no habla sobre nuestra persistencia en hacer el bien a los demás, necesitamos tener la misma actitud al ocuparnos de estas cuestiones difíciles. ¿Por qué la determinación y la paciencia son importantes para resolver estos problemas? El principio del cual se nos está hablando aquí es el principio de la perseverancia. Precisamente la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Gálatas 6.9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. La invitación es a no desmayar, la invitación es a continuar. Y aquí lo aplicamos al estudio y a la comprensión de la Biblia. El hecho de que haya temas difíciles en la Biblia no nos debe llevar al desánimo. El hecho de que no entendamos algunas cosas no nos debe llevar a abandonar el estudio. Ninguna empresa en la cual no se persevera tiene éxito. La perseverancia es clave para todo. Para iniciar una empresa, para el matrimonio, para el estudio, siempre es necesario perseverar aunque haya dificultades. Igualmente, en el estudio de la Biblia es necesario perseverar, es necesario tener tenacidad en el estudio de la palabra de Dios. No abandonar algún tema porque nos parezca difícil. O inclusive no abandonar alguna enseñanza de la Biblia porque nos parezca difícil llevarlo a la práctica, porque tengamos dificultades en practicarlo. Nosotros debemos ser perseverantes y así de esa manera cumplir este principio que no solamente se aplica a la comprensión de la palabra de Dios, sino como ya dije también, a la práctica de la palabra de Dios. En Juan 7, 17, el Señor Jesucristo dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hay que perseverar en tratar de entender, pero hay que perseverar en practicar lo que ya hemos entendido. Así podremos entender otras cosas. Le agradecemos del aporte al experto y me gustaría que comentáramos nosotros aquí qué significa la humildad al momento de leer la Biblia, porque para leer la Biblia se necesita cierta actitud. Betsaida, el otro día me comentabas sobre un versículo que descubriste en la Biblia. Sí, mira, se encuentra en Santiago 4, del 6 al 10. Pero Él da mayor gracia por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Muchas veces vamos a las Escrituras con un corazón de, yo lo sé todo, la Biblia no tiene nada que enseñarme a mí, al contrario, yo voy a adaptarme a la Biblia. Es más, y a veces, cuando vamos y leemos la Biblia, como mencionabas, vamos con una actitud como que... ¿Para qué? ¿De qué me sirve? Sí, ya me lo sé. En realidad, vamos hasta con una predisposición de lo que queremos que la Biblia tenga para nosotros. Pero en Segunda de Crónicas, Dios da una bendición para los que vienen humildemente. Segunda de Crónicas 7, y el verso 14, dice, Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Me encanta ese texto porque da la bendición Dios. Él está diciendo, si ustedes nomás se humillan delante de mí, y claman por mi nombre, oran, yo los voy a bendecir. Y la bendición es, el hecho de que Dios se incline ante nosotros, nos escuche, nos bendiga, bendiga nuestra tierra, me encanta ese texto porque nos da a enseñar que solamente con la humildad podemos alcanzar tales cosas. Así es. Bueno, yo lo veo un poco diferente, aunque les voy a leer un versículo de la Biblia. cuando dice afrontar las dificultades con humildad, debemos entender un poco más amplio este tema. ¿Por qué? Cuando se dice afrontar con humildad, hay que entender qué es humildad, y es tener como una actitud de, yo no puedo hacer todo, yo no soy la que sé todo, yo no soy la que puedo lograr todo, o sea, de ser autosuficiente. Pero nosotros empezamos a cometer el error de no tener la humildad cuando nosotros oramos, nos arrodillamos, le decimos, Dios mío, ayúdame con esto, y nos levantamos con el problema. Desde ahí ya estamos fallando. Entonces, si aquí nos dice afrontar las dificultades con humildad, debemos primero empezar a orar, arrodillarnos, sea el problema que estemos teniendo, arrodillarnos y decir, Dios mío, ¿en serio pongo este problema en tus manos? Me levanto, y no me puedo levantar con esa carga, porque si ya la pusiste ante Dios, es ante Dios, y tú humillaste ante Él. Pero si tú te levantas con esa carga, entonces, te estás levantando con el problema, estás siendo autosuficiente, no estás siendo humilde. Cuando hablas de levantarte con esa carga, es como, en realidad, sí, el problema va a estar, pero lo he dejado en las manos de Dios, tengo fe que Él lo va a... De que Él lo va a... Ok. Ahí empieza la humildad. Ya cuando vamos a leer la Biblia, porque pues la Biblia nos ayuda cuando estamos pasando por algún problema o algo así, ya en ese momento de leer la Biblia, si ya nosotros tenemos esa actitud humilde desde el momento de la oración, que eso es algo muy importante, hay que orar para leer la Biblia, para poder tener el conocimiento. Ya cuando tú oraste, le pediste a Dios esa humildad que tú necesitas, y empiezas a leer la Biblia, ahí yo siento que es cuando tú lees la Biblia con humildad. Mi versículo dice, que es Sofonías 3.12, en medio de ti dejaré un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en mi nombre. Más claro, imposible. Ahí te está diciendo, ten fe en mí, confía en mí, yo te puedo ayudar, yo puedo hacer las cosas. Entonces, yo siento que en este tema hay que tener mucho en mente eso. Nosotros nos acostumbramos aquí en este mundo a ser muy autosuficientes. Yo puedo, yo hago, yo logro, yo estudio, yo esto, todos yo, 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 yo. Pero debemos entender que no estamos solos. Estamos con Dios, Él nos va a ayudar, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero Él nos puede ayudar en todos esos problemas. Y es que la autosuficiencia de la que hablas es básicamente la capacidad que nosotros tenemos para defender nuestras ideas y de lo que estamos fundamentado. Pero al momento de leer la Biblia, a veces nos aferramos tanto a esas creencias que decimos, ¿sabes qué? No. O sea, no voy a permitir renunciar a lo que soy o a lo que creí o a lo que me enseñaron, porque eso sería para una persona o para mí, quitarme quién soy yo. Y es ahí cuando nosotros, perdón, debemos de valorar mucho la palabra de Dios y no creer nada más en que nosotros tenemos la razón y ponernos a discutir con otras personas también acerca de los textos de la Biblia. Así es, y con el sentido de lo que le dices, a veces hay que admitir que no somos capaces de hacer muchas cosas. Y no me refiero al plano, primeramente, espiritual. Sabemos que primero, sí, dependemos de Dios, pero a veces también no queremos admitir que la ayuda de los demás es necesaria para nuestra vida. También en ese sentido hay que tenerlo en cuenta, porque la fe no es solo vertical, sino también horizontal. Bien lo dicen los diez mandamientos, ¿no? Los primeros, hacia con Dios, los cuatro primeros son verticales, y los seis horizontales. Para los demás, para los que nos rodean. Uniendo quizás la idea de la humildad, al momento de leer la Biblia, quiero compartir Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ese yo es el orgullo del viejo hombre, de la vieja mujer que yo tenía, que me impide leer la Biblia como Dios quiera que la lea, me impide interpretar sus escrituras como Él quiere. Continúa diciendo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo creo que ahí es donde llegamos a, en realidad, para poder interpretar, para poder hablar, para poder levantar la Biblia y leerla, y que haga un cambio en nuestra vida, debemos dejar el yo, y que Cristo viva en nosotros. ¿Y esto cómo lo relacionamos con el tema de los pasajes difíciles? Mientras nosotros vamos estudiando diariamente nuestra Biblia, o cuando tenemos algún diálogo con otra persona, y hablamos de los pasajes bíblicos, podemos decir, bueno, al momento de adentrarme en la Biblia, leerla, disfrutar la lectura, y de pronto, leemos un texto, que decimos, a ver, a ver, y lo vuelvo a leer, y otra vez, y otra vez, y no lo entendemos, es donde hace la función de la determinación, la capacidad que, como seres humanos, que Dios nos dio, de perseverar ante las dificultades. Con Lina, el otro día platicaba acerca de esto, y me decía algo muy interesante, ¿te gustaría compartirnos? Sí, mira, cuando en la Biblia aparecen los pasajes difíciles, y uno necesita como un poco más de concentración, en este tipo de pasajes, ¿por qué aparecen en la Biblia? Cuando uno lee, y si uno une esto de, no sé si alguna vez han leído el libro de Mente, Carácter y Personalidad, de Lina J. White, ella habla mucho sobre, ¿para qué sirve la concentración en la mentalidad, y cómo nosotros necesitamos mantener nuestros pensamientos? Y ella habla que cuando nosotros tenemos concentración, y logramos concentrarnos en ciertas cosas en la vida diaria, eso ayuda a que la mente sea más disciplinada, y empieza a mejorar un poco más la mente, entonces, ¿por qué Dios nos puso estos pasajes? Porque él sabe cómo funciona la mente del ser humano, o sea, él es el mayor psicólogo de todos, ¿no? Entonces, él conoce muchísimo la mente del ser humano, y sabe que, si una mente está vagando constantemente, si es una mente que no logra concentrarse en ciertas cosas, en ciertas áreas, es una mente que no va a tener disciplina, entonces, ¿para qué están estos pasajes difíciles? Para tener disciplina en nuestros pensamientos y en nuestra mente. Y referente a esto, Lina, me gustaría compartirles Gálatas 6.9, No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Y esto es muy importante, ya que gracias a la paciencia, es que nosotros podemos permanecer en el Evangelio, y para esto Dios nos está preparando para su segunda venida, porque hay muchas personas que tienden a desanimarse, y referente a las situaciones que nos pasan en la vida, Dios está probando también nuestra paciencia. Y también creo que al momento de interpretar y de entender estos pasajes, debemos ser diligentes espirituales con eso, y quiero leer Hechos, el capítulo 17, Pablo y Silas son enviados a Berea, y leo el verso 11, al momento en el que ellos entran a la sinagoga, dice así, Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, hablando de las personas que estaban en la sinagoga, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Entonces, leían el contexto alrededor de la Biblia, si el mensaje que traían Pablo y Silas, el mensaje de Cristo Jesús, era verdad. Y me encanta saber que hay personas diligentes, y nosotros también deberíamos ser diligentes al escudriñar la palabra de Dios. Así es. De hecho, en Hechos también 8.35, que lo voy a leer a continuación, dice, Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús, hablando y refiriéndonos sobre el mensaje que Dios tiene para nosotros, en contraste con los pasajes difíciles. También me gustaría que leyéramos Hechos 15, 15 al 16, si nos puedes ayudar, Lina. Hechos 15, 15 al 16, dice, Y sin duda alguna, estos pasajes que de pronto son difíciles de entender, Dios los ha dejado para que entrenemos y disciplinemos nuestras habilidades mentales. Les agradezco por estar conmigo estudiando la palabra de Dios en este momento. Les agradezco también en casa, y esperamos que sea de bendición para ti, para tu familia, para tus amigos, y también te invitamos a que lo puedas compartir con aquellas personas que más aprecias. También te invitamos a que puedas seguir las redes sociales que aparecen en la pantalla. Dios te bendiga. ¡Gracias!